Música A ver, me escuchan, ¿no es cierto? Sí, ok, se ha caído mi micro No sé por qué, es que Blanca Chávez es un terremoto Pues ella llega aquí, miren lo que nos ha traído Además, ustedes saben, esta mujer, por supuesto dueña del Rocoto Ya cumplió 27 años este restaurante Ha escrito un libro que se llama Entre Hornos y Rocotos En el 2007, pues fue ganador, ¿no es cierto? Del premio especial 2007 por Gourmand Cookbook Awards Tremendo libro, lo recuerdo bien Y hoy día tenemos que celebrar Arequipa con Blanquita Chávez Blanquita, bienvenida Gracias, muchas gracias, feliz de estar acá en tu programa Realmente está en el Rocoto lleno Para que vamos a cantar el himno a las 12 del día Bueno, ellos van a cantar A la medianoche A la medianoche Claro, ustedes tienen su himno, ¿no? ¿Qué? Claro Se pasan los arequipenos Pasaporte Pasaporte ¿Has oído tu pasaporte? No No traje, amiguita No traje Debería dártelo, ¿no? La próxima te la traigo No Incluso la nuestra moneda también tenemos Tienen moneda los arequipenos Claro, un characato de oro Ay, no se pasen Characato Claro Blancos de los arequipeños se pasan Somos únicos, ¿verdad? Sí, yo creo Pero tienen una comida espectacular Sí, sí Realmente sí Más allá de que es rica Es muy variada Y es muy importante eso Claro Aquí entre Y yo vamos a hacer una competencia De Huancayo contra Arequipa No, mentira Porque ni ella ni yo sabemos cocinar Pero ¿Qué te ha dado Arequipo, mujer? ¿Qué recuerdas de tu tierra? Muchísimo Mira, primeramente mis ancestros Toda mi familia es arequipeña Amo mi tierra Es por eso que estoy acá representando A todo lo que es la gastronomía arequipeña Muchos recuerdos lindos ¿Sabes qué? Me encanta la chacra Me encanta, me fascina Y me encantaba robarme los caballos de mis tíos Y chiquilla Y bueno Pásame por abajo de las vacas Mientras estaban ordeñando Porque en esa época Claro De pronto me veías tú Sacando De frente De frente Es lo más maravilloso O sea, son cosas de mi infancia Que tú te acuerdas, ¿no? Y es lindo Realmente es lindo Acordarse cuando sacan De la nata Hacen la mantequilla El queso Qué rico El pan con nata, ¿no? Ay, no, no, no Y los panes Otros tiempos, corazón Ya nada Y hierve, ni nata sale Yo quiero, pues, que el alcalde de Miraflores ponga vacas en el malecón Pero todo el mundo me dice que estoy loca No, pero sería bonito Estamos locos todos Pero sería lindo No me hace como la india Que la vaca Claro, que la vaca Ahí estoy mirando la costa verde Sería interesante Esto es, pues, el famoso chupe Ahí ya Es emblemático Emblemático El chupe camarones Esto es lo que hace potentes a los arequipeños Todo El rocoto Todo nos hace potentes El misti Realmente Arequipa tenemos mucha fuerza Todos los arequipeños somos bien fuertes Pero también son bien picones Por Dios que sí Sí, ¿no es cierto? Sí, sí Tengo que admitir lo que sí Se pican rápido Nos picamos Nos entra la nevada muy rápido La nevada Qué buena Ya voy a repetir eso Ya que no hay nevada ahorita No sé qué está pasando Pero nos entra la nevada Y aguanta Tenemos mucha paciencia ¿Qué es esto? Es un chanchito al horno Un chanchito Y acá el rocoto que tú no lo comes Pero vas a aprender Como viva a comer rocoto relleno Pero pica seguro, ¿no? No pica corazón Nosotros ahora tenemos que elaborar el rocoto No solamente para nosotros O para los arequipeños Sino para el turismo Claro Dime una cosa ¿Por qué comen tanto rocoto? Ay, porque es riquísimo Te pica rico Te gusta que te pique, ¿no? Yo todos los días Como un rocoto cocido Eso es lo que yo sé Pues de los arequipeños Que siempre tienen que picar su rocotito No me haces creer lo que te voy a decir Cuando viajo o viajo 10 días Yo llevo el rocoto ya Cocido, licuado No Y sí, 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 sí Porque Y a otros países A veces la comida es insípida Yo agarro un frasquito ¡Qué rico! Ah, no puedes vivir sin rocoto O sea, eres una rocotóloga Una rocotof... ¿Cómo se diría? Me dice mi rocotita ¿Te dicen rocotita? Es que me encanta ¿Eres picante? Me encanta Y el rocoto no es que solo te dé el picante Es que yo tengo mala experiencia con el rocoto Yo... Deja de respirar Deja de respirar Conmigo no vas a decir nada Vas a decir que rico ¿Cuál es el secreto de un rocoto relleno hecho por una arequipeña? Primeramente la... Siempre digo que hay insumos buenos Después una buena limpieza del rocoto obviamente Claro O sea, sacarle la pepa Sacarle la pepa Limpiarlo bien Darle una pequeña sacochada o cocida Y ya Y el mejor secreto también del mundo es hacerlo con amor ¿No? Esto está calientito Tivecito 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 Yo le estoy reteniendo a mi querida Inés Ah, qué linda Qué linda ¿Dónde está Inés? Es que ella es bien tímida Pues es como yo Y qué honor Mira Un honor Ven, ven Inés Ah, está con su... ¿Qué pasa? Ya está Ya Es que le han puesto... Qué increíble Qué linda, ¿no? Dulce Bueno, te presento a la señora Blanca Es un orgullo para nosotros Es un orgullo, ¿no? Y ahí tú tienes... ¿Tú qué le recomiendas como buena... Para una atleta que coma rocoto o chupe? Mira, rocoto ya tiene ya bastante... No le damos más mucho rocoto Pero sí un buen chupe de camarones Es el plato emblemático Realmente para mí es el rey de los chupes del Perú Claro, yo le he dicho que tiene que probar tu tocino en el cielo ¿También? El vio en el... ¿Quieres probar alguno? Por supuesto ¿Qué tal si le ponemos una silla a nuestra campeona? Vamos a hacer una pausa, Blanca ¿Te parece? Chiquitita Chiquitita Para que ella pueda comer Pues las campeonas tienen... O yo me paro y tú te sientas No No Si tú eres la campeona yo me paro Bueno, vamos a la pausa Y a mi productora, que es la jefa acá Me dice Está bien, ella nos pone en orden Así como tiene que ser Vamos a la pausa y hagamos pues una mesa Cenamos con Blanquita ¿Qué tal esta noche? Y recibimos acá el día de Arequipa 12 de la noche cantamos el himno Claro, Inés tú y yo cantamos el himno de Huancabelique y de Huancayo No sabemos qué himnos son, pero cantamos No importa Solo los arequipeños tienen himno De repente los huancayinos también me van a matar De repente lo tienen guardadito para él Tiene ¿Tiene? ¿Tiene? Sí ¿Tiene? Sí, Huancayo tiene Ah, ya, entonces esto va a ser un... Ya, ya, se armó aquí la... La jarana La jarana Vamos a celebrar a nuestra querida Arequipa Y por supuesto estamos con nuestra campeona Que yo la he retenido porque Claro, porque llegó la comida Y mi querida Inés Melchor Tiene que pues Creo que recibir como se debe Imagínense de las manos de Blanquita Chávez Hoy día nos va a enseñar a comer rocoto relleno Así que Feliz día Arequipa En unos minutos Ya venimos